Pero, mamá, ¿te vas así de pronto? Sí, hija. Lo que pasa es que la señora que cuido allá en los Estados Unidos se ha puesto mal y tengo que ir a cuidarla. No sé, hasta a lo mejor me deja una parte de su herencia. ¿Pero y el pasaje? Ya lo tengo comprado, no te preocupes. Bueno, al menos te acompaño al aeropuerto. No, hijita, no es necesario. Yo ya pedí un taxi. ¿Me estás esperando afuera? Ya te he prestado, mamá. Ha sido muy lindo tenerte aquí conmigo. Te extrañaba tanto. Y me encantó compartir tantos momentos bonitos contigo, aunque haya sido cortito. Ay, hijita linda, no sabes cuánto he disfrutado estar a tu lado. No sabes todo lo que daría por llevarte conmigo. Espero que recapacites y te vengas conmigo a los Estados Unidos. ¿Qué no has hablado de eso, mamá? Pero por favor, entiéndeme, yo soy madre. Y no quiero dejarte aquí. Tu futuro está allá. Puedes labrarte tantas cosas conmigo. No pierdo las esperanzas de algún día poderte llevar. No sabes cuánto te amo, hija. Yo te amo a ti, mamá. Te amo a ti, mamá. I love you, baby. Ok, ok. Por favor, al menos déjame acompañarte. No, no, no. Si me acompaña, ya no me voy a poder ir. Por favor, no. Yo te quiero. Cuídate, cuídate mucho. Te quiero. Rama. Mami, tu cartero. ¿Y alguna novedad de Patisita? Nada, Gasparín. Ni un mensaje, mucho menos una llamada. ¿Aso? Sí. Yo pensé que se iba a dar cuenta de ese error. Y venía para arreglar las cosas. Yo también pensé lo mismo, pero no se manifiesta. Mira, no te vayas a molestar con lo que te voy a decir, ¿ah? Pero creo que Pati no te merece. Primero no te fue a ver al calabozo. Después ni una llamada ni nada. Creo que ya no le importa, ya. Jimmy, Jimmy, para. ¿Estás hablando a mí? ¿Qué me vas a acusar esta vez? Nada, nada. Tú no hiciste nada. Entonces, ¿qué dejé de hacer? El señor. El señor que contrató a Remo. Me buscó. Confesó todo. ¿De qué estás hablando? Del video, Jimmy. Tú siempre dijiste la verdad. Ese video del golpe a Remo. No fuiste tú. Pero ya todo se descubrió, ¿sí? Francesca ya votó a Remo de la corporación. Es más, ahorita mismo debe estar recogiendo sus cosas. Ya. ¿Y qué hago? ¿Qué quieres que aplauda porque finalmente se hizo justicia? ¿Qué sigue? ¿La propina de doña Francesca y la posibilidad de que siga sirviendo cafés el resto de mis días? ¿Eso ha venido a decirme? Gracias. Jimmy, Jimmy. Perdón. Sí. Perdóname. Nunca he vivido dudar de ti, pero es que... Era un plan muy bien armado. Ese tipo era igualito a ti de espaldas. Pero no era yo. Y tú decidiste creerla, Remo. Todos los que vimos el video pensamos que eras tú. Todos. No me importaban todos, Alicia. Yo solo quería que tú me creyeras. Remo estaba con collarín. Estaba en una silla de ruedas. Dile la verdad, Alicia. ¿Sí? La verdad es que ustedes no podían soportar que un simple González golpee a una Sánchez concha. No. No, no, no. Tú sabes que no es por eso. No, no sé. Lo único que sé es que mi enamorada... La chica a la que yo amaba con locura. Con la que quería hacer planes. Casarme. Tener hijos. Envejecer. Esa chica... No tuvo una pizca de confianza en mí. Perdóname. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con tu perdón? ¿Quieres que me olvides de todo? ¿Quieres que me olvides de la humillación y el dolor del que tuve que pasar, Alicia? Para ti es tan fácil, ¿no? No. ¿No? No. No. Ah, ya sé. Ya sé. Tú crees que todo esto es como una de tus películas de princesas, ¿no? Que al final se perdonan, se besan. Y que van a ser felices para siempre. Pero bueno, Alicia, déjame decirte una cosa. Esta... Esta es la realidad. Alicia, tú acabaste con todo. No digas eso, Jimmy. Jimmy. Jimmy, no digas eso. ¿Por qué no me besas? Tuve que poner la boca así porque ahora estoy con la enamorada. Tú no la quieres. Estoy enamorado de ella. Mentiroso, tú no la quieres. Tú eres la mentirosa. Tú me hiciste creer que no habían barreras entre nosotros. Pero al toque volviste a ser la misma Alicia Pituca de siempre. Eso lo hice para molestarte, Jimmy. ¿Ah, sí? ¿También besaste a Remo para molestarme? ¿Qué? ¿Cuándo? Fui a buscarte a Francescas. Y los vi. No, 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 no. Él me besó. Yo los separé. Te lo juro, Jimmy. Te lo juro. Sí. Sí. Ya... Ya me importa. Ya me importa. Ya me importa. Así me importa. ¿Qué? Ya... Ya... Ya me importa. Ya... Gracias. 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 Gracias.